Veíamos hasta los lugares de seguridad acosando a los abogados colaboradores que estaban de las partes, que era algo surrealista. Vimos Gestapillo intentando intimidar a otros colaboradores e incluso amenazándola. Pero claro, en todo esto quiero leer la siguiente noticia porque Begoña Gómez no declaró, pero sí declaró el rector de la Complutense. Dice la noticia, el chiringuito de Begoña se gestó en la Moncloa. A ver si no lo ponen en pantalla. Señor Pardo, las declaraciones del rector de la Complutense son brutales. Cuando dicen, me llaman desde Moncloa para montar un máster para Begoña Gómez. Esto ya es de Aurora Boreal porque el máster es la fuente, el núcleo principal de donde sale luego el monstruo de la milcabezas. Bueno, la cara, yo creo que cuando se pueda ver ese vídeo, yo creo que la cara de las cinco acusaciones, el fiscal, el juez y todo el mundo que estaba allí, fue como, no me creo lo que acaba de decir. Intentó justificarse en el sentido de que su teléfono lo tenía pues todo el mundo. Es decir, todo el mundo tiene el teléfono de un rector de una universidad que en un momento determinado, tú le llamas y le dices, oye Paco, que quiero hacer un máster. Ah, pues, vente para mi casa. Pues le vas al rector, te lo llevas a tu casa, le das de cenar, le invitas a unos vinos, a una tortilla de patata y tú a los tres meses tienes un máster, una catedra extraordinaria. Esto, que yo estoy contando un poco irónicamente, es lo que contó el rector. O sea, algo así. Entonces, diría, pero oiga, ¿pero quién le llamó? La secretaria de la mujer del presidente. ¿Y usted qué hizo? No, yo fui a Mocloa. ¿Y qué pasó en esa reunión? Se me propuso hacer el máster. ¿Y cuántas veces se ha hecho esto en la universidad con Plutens? O sea, esto es una práctica común, esto no es común. Este máster en esta práctica, no me acuerdo, no lo sé. Eso es la comisión de seguimiento, eso es la escuela de gobierno, eso es lo otro. Bueno, nosotros, como han salido en todas las noticias, ¿no? En prensa, verdaderamente nos sorprendió bastante en que una cátedra y un máster pueda ser otorgado en función de, bueno, de la gente que conozcas, ¿no? Y nos parecía, además, que son hechos que, bueno, veremos a ver si son considerados ilícitos penales por parte del magistrado, ¿no? Pues, don María Pardo, felicitarle por su labor y mandarle un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Un fuerte abrazo.